Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y los habitantes de la vereda El Torno, La Payara y Corocito solicitaron más cuadrillas de trabajos en el boquete donde el río rompió el dique. Buscan prestados los exápodos de Barrancones. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana. Habitantes de la vereda La Payara, El Torno y Corocito no aguantan más pañitos de aguas tibias con los trabajos que se están adelantando para tapar el boquete del dique que rompió el río Arauca. Tuvimos una visita al sector más llamado como Cocojara. Evidenciamos que las acciones que adelantan la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, que es un plan de choque que se denominó en su momento a través de una socialización que se realizó el pasado 6 de julio en la vereda El Torno antes de iniciar estas labores en el sector, lo que podemos evidenciar es que esa obra no ha tenido avance o no ha sido el impacto suficiente para contener la fuerza del río Arauca. La presidenta de la vereda La Payara dijo que las personas que están trabajando en el sector lo están haciendo contrarreloj. Está sucediendo que las personas que están trabajando en esta obra trabajan a contrarreloj y por así decirlo de alguna forma, trabajan en el momento que el río da bajante y les permite hacer algún tipo de labor. Mientras el río esté con altos niveles es imposible que ellos puedan avanzar en la obra. Los líderes comunales de esta vereda solicitarán a la gobernación de Arauca unos esápodos que están abandonados en la vereda Barrancones. Vamos a hacer la solicitud formal porque lo hicimos a través de redes sociales, pero sabemos que en la vereda Barrancones hay un contrato por parte de la gobernación que tiene ahí almacenados unos exápodos o estrellas. Entonces pensamos hacer la solicitud a ver de qué forma nos pueden colaborar a través de la alcaldía, nuestro gobernador, para contribuir con algunas de estas estrellas para que sean instaladas en el sector donde el agua está pegando más fuerte en el punto de Cocojara. ¿Qué se busca con eso? En el momento de que sean instaladas algunas estrellas, sabemos que es de un contrato que es de la vereda Barrancones, pero de pronto poniéndole voluntad y formas de tomarlas así sean prestadas, qué sé yo, con la idea de volvérselas más adelante a la comunidad de Barrancones, es que detengan de manera permanente o por lo menos minimicen el golpe del agua para que las personas que están de gestión del riesgo puedan avanzar instalando las geobolsas que es lo que hace el taponamiento al final del boquete, la ruptura como tal y evita que el río siga socavando y siga siendo más amplio el boquete que ya existe. Hasta ahora se hará la solicitud oficial porque no hay secretario de gobierno departamental. Vamos a hacer la solicitud de manera formal el día de mañana, Dios mediante, sabemos que la secretaría de gobierno departamental en este momento no hay quien esté encargado porque no se ha nombrado el nuevo secretario, entonces estaremos atentos a que él esté allá para pedirle la colaboración. Sabemos que el doctor Pinilla es una persona muy accesible que conoce la problemática, entonces esperamos contar con el apoyo. Las comunidades esperan que la administración departamental los escuche para darle una solución a esta problemática lo más pronto posible.